hola qué tal bonito día yo soy Archislas y estoy en mi stream al cuadrado en esta ocasión vamos a resolver un pequeño problema que tengo con mi lab y si estás en este vídeo quiere decir que tú también lo has tenido o lo tienes como pueden ver en la parte de acá abajo hace poco me apareció esto que dice aquí en la esquina 0% disponible conectando y sin cargarse a veces esto es un tema de software o muchas veces es de hardware pero lo primero que tienes que descartar es que sea de software y que sea algo que tú puedas arreglar antes de que quieras comprar una batería y cambiársela y demás entonces este es un pequeño método que a muchos les funciona puede ser que a mí no me funciona en este momento pero quiero que juntos lo veamos bueno el método simplemente consiste hay varios vamos a ver si este funciona ahorita simplemente lo que tienen que hacer es encender su compu va a aparecer ese mensajito y así encendida tienen que quitar la batería y justamente está conectado entonces vamos a quitarle la batería se la volvemos a colocar y en teoría ya debería de estar sirviendo vamos a hacerlo así conectada simplemente vamos a voltear esto vamos a quitar este bloqueo vamos a levantar esto aquí ya la desconecté y ahora vamos a volverla a conectar listo y pues en teoría ya con eso les debería de haber funcionado vamos a ver y me sigue apareciendo conectado y sin cargarse entonces ahora algunos les debió haber funcionado a mí no me funcionó el siguiente método es un tema como de software de eliminar los instaladores y reinstalarlos los drivers entonces ahorita se los enseño aquí está el mensaje todavía de 0% disponible sin cargarse si no es que no les funciona el método 1 que es el más sencillo entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es apagar la compu y vamos a quitarle la batería ya se está apagando entonces esperamos pues listo ya se apagó ahora lo que tenemos que hacer es retirar la batería ya que retiramos la batería vamos a encenderla entonces ya que está la compu encendida el chiste es que tenemos que ir a propiedades del sistema entonces vamos a esperar a ver si carga y como ven como no trae batería aquí dice no se detecta ninguna batería como les digo a algunos les funcionan estos métodos a otros no nos funcionan y esto es debido a que quizá la batería si está dañada o quizá es el cargador pero estos son los dos métodos para arreglar el hardware entonces ya aquí en equipo ahora si le damos propiedades aquí abre las propiedades del sistema vamos a administrador de dispositivos en administrador de dispositivos vamos a buscar bueno ahorita que cargue los que dicen las baterías y vamos a desinstalarlos entonces nada más ahorita que cargue porque como la acaba de encender va un poco lento aquí está le damos en baterías aquí le vamos a dar clic derecho en adaptador y le vamos a dar en desinstalar aceptar luego batería con método de control compatible también le vamos a dar a desinstalar aceptar después ya no están lo vamos a cerrar vamos a cerrar aquí vamos a cerrar y vamos a apagar vamos a esperar a que apague ya que se apagó pues vamos a meterle la batería colocamos aquí vamos a encender y vamos a irnos igual a propiedades del sistema y ahorita les digo que onda una vez encendida la computadora administrador de dispositivos y luego aquí esperamos a que cargue nos vamos a ir aquí donde dice la lopita buscando hardware plug and play y vamos a ver que en baterías ya están de nuevo nuestros controladores entonces ahora vamos a cerrar vamos a cerrar y vamos a reiniciar lo vamos a reiniciar vamos a esperar a que se reinicie y en teoría ya debería estar arreglado si no hay que aplicar el método 1 otra vez y eso serían como los dos métodos si ya con eso no funciona ya es cuestión de revisar hardware que sería la batería el cargador que es lo primordial y ya entonces vamos a ver si funciona en mi caso y si no pues ya tienen los dos métodos les aseguro que si es cosa de software uno de estos dos métodos va a arreglar su problema entonces eso quiere decir que en mi caso si es cosa de que la batería se dañó o demás ya que al parecer al tener esta tarjeta gráfica para conectar los monitores está jalando de energía entonces lo recomendable quizás sería desconectarlo cuando no lo estemos usando también en un próximo video pues les voy a enseñar rápidamente cómo es que se conectan varias pantallas a una lado así de manera rápida o sea no les voy a enseñar la instalación sino lo que necesitan cómo es que está su lab y demás entonces ahorita que se reinicie continuamos con este video y lo terminamos bueno ya con eso prueban pero al parecer a mi no me funcionó vamos a ir acá y se conecta y sin cargarse algunos ya les debería de aparecer y si no intentan de nuevo el método 1 ya como final entonces así con la compu lo que vamos a hacer es ahorita desbloquear esto sacamos la batería sacamos la batería sacamos la batería la volvemos a colocar y revisamos al parecer a mi no me funcionó entonces me late que si es cosa de la batería lo voy a revisar pero bueno a muchos de ustedes ya se les debería de solucionar el tema así que espero que sí y eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es Mechimar al cuadrado bye bye i